Bienvenidos para el pronóstico de la noche y madrugada. En las últimas horas se ha presentado incremento de la nubosidad con lluvias entre moderadas y fuertes en el departamento de Arauca, Bichada, Guaviare, Oriente de Baupés, sectores de Cauca, sectores del departamento de César, Bolívar y Golfo de Urabá. Para la ciudad de Bogotá en la noche y madrugada esperamos cielo mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras y lloviznas intermitentes en ampliosectores de la ciudad y de la sabana. Para la noche y madrugada a nivel nacional esperamos incremento de la nubosidad y condiciones de tiempo lluvioso en gran parte del territorio nacional. Las precipitaciones más fuertes, incluso con actividad eléctrica, las esperamos al sur de La Guajira, norte de Santander, norte del departamento de César, sectores de Magdalena, Golfo de Urabá, Córdoba, Antioquia, Sur de Bolívar, Chocó, Valle del Cauca, Bichada, Guainía y algunos sectores de Amazonas. Se mantienen vigentes las siguientes alertas. Alerta roja por probabilidad alta de deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores del departamento de Chocó. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en áreas inestables y de alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina, Amazonía y Pacífica. Para mayor información pueden consultar la página institucional www.ideam.gov.co o llamar al meteorólogo de turno a las 24 horas del día al teléfono 307-5625, opción 1.